La cena y la noche buena La cena y la noche buena Queremos que llegue pronto La cena y la noche buena Habrá de todo en la mesa Bueno, mucho y rarozón Serviremos chilingrón Rón y mucha cerveza Queremos que llegue pronto La cena y la noche buena Que vengan todos mis primos Para que vayan a la cena Queremos que llegue pronto La cena y la noche buena Voy a comer de choncito Eso es una cosa buena Queremos que llegue pronto La cena y la noche buena Yo voy a invitar a Rosita Y también a María Elena Queremos que llegue pronto La cena y la noche buena Queremos que llegue pronto La cena y la noche buena Queremos que llegue pronto La cena y la noche buena Como yo voy a gozar Como yo voy a gozar El día de noche buena Queremos que llegue pronto La cena y la noche buena Yo me voy a divertir Bailando con María Elena Queremos que llegue pronto La cena y la noche buena Queremos que llegue pronto La cena y la noche buena Que vengan todos a gozar El año nuevo y la cena Queremos que llegue pronto La cena y la noche buena La cena y la noche buena La cena y la noche buena